¡Ayuden a la escuela! ¡Tenemos calor! ¡Tenemos calor! ¡Ayuden a la escuela! ¡Ayuden a la escuela! Padres de familia y alumnos de la primaria Miguel Alemán, ubicada en la colonia Casas Económicas, se manifestaron en la avenida Gabriel Leiva, bloqueando esa realidad. Esto, ante la falta de la instalación de una subestación eléctrica que llevan pidiendo por más de tres meses. Alma Lorena Valdés Zárate, una de las manifestantes, señaló que tan solo durante la semana pasada presentaron golpes de calor seis alumnos y dos maestras. Detalló que a pesar de que se comprometió, gobierno del estado aún no brinda ninguna solución clara a la demanda. El gobernador nos mandó el pasado lunes a una persona para que viniera a hacer el presupuesto de toda la escuela, de la cablería y de la subestación, ¿verdad? Pero el jueves nos dio respuesta y nos dijo que no había presupuesto. La empresa que hace ese tipo de trabajo no tiene ningún presupuesto, entonces no hay ninguna respuesta positiva. Y mientras tanto, pues los niños son los que se han sufrido, ¿verdad? El calor. Seis niños deshidratados de la escuela y dos maestras. ¿Y eso? ¿Pasada? Sí, la semana pasada. Y eso, que los niños no salen al recreo, solamente salen a comprar y se regresan al salón. ¿Para qué? Para aprovechar esas tres horas de clases. Pero es imposible, no pudimos, pues no podemos seguir así. Los estudiantes del plantel señalaron que sus compañeros han presentado, debido a las altas temperaturas, deshidrataciones. Piden que se cumpla con su petición para continuar con las clases de manera regular. Necesitamos aire porque ya van varios niños deshidratados. Y si sigue así, puede que los niños estén muy mal, porque la escuela está pasando por una crisis. Ayúdenos, por favor. Sí está haciendo mucho calor. No tenemos aire ni abanicos. Para el gobernador necesitamos ayuda, mucha ayuda porque cuesta mucho. Y si alguien nos puede apoyar, por favor, que lo haga ahorita. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó. Para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.